Anoche era un rumor, pero ahora ya está confirmado, porque el que habló fue Bob Arun, el responsable de Top Rank, que es el organizador de la pelea entre Maravilla Martínez y Julio César Chávez Jr. Y él mismo lo confirmó, que es una decepción confirmar que Chávez Jr. sigue siendo un inmaduro, que no crece, que no aprende y que por eso Maravilla Martínez es un justo campeón, doping positivo por Marihuana, fue la segunda vez, es justamente que al pugilista mexicano le encuentran esta sustancia. Hay que recordar que antes de justamente su anteúltima pelea, también la encontraron alcohol en sangre, lo habían detenido por manejar borracho, evidentemente le gusta más la fiesta que el boxeo y va a sufrir consecuencias cuando lo analice la Comisión Deportiva de la Asociación.